hola hola chicas bienvenidas al canal yo soy isa para los que no me conocen y bueno estoy aquí desde mi patio ya son las 8 de la mañana y bueno yo estoy aquí grabando desde mi patio no me no les doy cara chicas porque no me he bañado les voy a mostrar que por aquí miren nuevamente cómo está mi y mi cocina tengo que arreglar esta locita que ya se escurrió de anoche tengo que lavar esta que son las cositas de mi venta ayer me acosté tan cansada chicas que no la ve nada no limpia nada porque de verdad me sentía cansada me gusta todo dejar limpiecito en la noche anterior pero anoche si no chicas no tengo aquí dos huevitos por hacer porque yo voy a comer salchicha ellos van a comer huevito yo no me alcanzaba a quitar las la pintura de la parte de arriba ya miren chicas por fin me puede quitar esas uñas ahí no bueno ahí las tengo un pelito larguitas estoy haciendo por acá mi desayuno ahí me perdonarán la estufa pero miren así quedó desde ayer que hice mi almuerzo y mi emprendimiento y bueno aquí hice tres arepitas de trigo yo les echo lechecita un poquito de queso y mantequillita las bato y bueno son tres y voy a hacer aquí los huevitos batidos y va a afeitar mis salchichitas para poder desayunar pero como mis niños no se han levantado aún no voy a afectar no voy a hacerle todavía los huevitos voy a tapar aquí las arepitas y yo me voy a bañar chicas para y si darles la cara y ponerme a arreglar esta cocina hoy voy a hacer frijolitos ya los lavé pues ya los tenía desde anoche en agua porque si yo los dejo en agua el grano de aquí sale duro chicas no sé hay unas marcas que salen súper blanditas otras marcas que salen súper duras yo a veces me sorprendo ver a mis amigas mexicanas ver que ellas hacen el frijol así lo sacan del empaque lo limpian y lo montan en una olla de barro grande y ahí preparan sus maravillosos frijoles pero yo creo que es que el frijol de allá es más blandito que el día acá o no sé chicas ya está limpio y ya lo puse en agua desde anoche lo acabé de lavar porque ahorita pues voy a utilizar la olla presión para hacer mi frijolito lo voy a hacer con chicharrón un poquito de zanahoria y los aliños normales que yo utilizo para mis frijoles pero como les dije chicas me voy a bañar para darles carita y poder pues presentarme entre ustedes porque así pues no todavía estoy en bata chicas miren estoy todavía en bata entonces no chicas no y bueno vamos a ver qué más les grabo porque si quiero grabarles seguido seguido contenido y bueno ya los huevitos ahorita los hago para fritar también mi salchicha y me pongo a arreglar para desayunar y hacer otras cosas obviamente también hoy saco venta hoy tengo que trabajar entonces igual vamos a ver qué tanto les grabo el día de hoy bueno miren chicas ahora si estoy un poquito más presentable ya me bañé me lavé mi pelo me eché una pintura ya me quité eso fue lo que tenía en las uñas negro definitivamente las manos se ven mucho mejor así y bueno ahora sí me voy a sentar a desayunar ya niña me colaboró con lo del desayuno ya les muestro y bueno una arepita no comí salchicha es cafecito con leche y un poquito de huevito con esto es como cremita de leche de la que a mí me gusta espere les muestro cuál es mi cremita que me gusta tanto miren chicas es esta queso crema de la marca colanta deliciosa ya se nos va a acabar miren la volamos pero a millón entonces este va a ser el desayunito del día de hoy arepita de trigo con huevito un poquito de cremita y cafecito con leche eso es bueno chicas aprovechita las que están desayunando almorzando o cenando en estos momentos bueno miren chicas así está mi cocina pero bueno ahora como por arte de magia la voy a dejar como decimos aquí en colombia 1 a bueno miren chicas ya quedó toda la cocina ordenada la estufa limpia la ve también el el escurridor de platos junto con la bandejita le eché una limpiadita a esa pared a esta una buena lavada a mi termo limpie allá y ordene también esta parte allá está lo que lo que yo utilizo para lo de mis empanadas ya está también escurrido seco y ahí está también le cambié en la bolsa a la papelera de aquí de la cocina estaba full ya de basura hoy pasa la basura ya está en el patio le eche una lavadita al botecito de la basura y bueno así quedó mi cocina mi cocina es súper chiquita chicas entonces tres o cuatro platicos ya la hacen ver un desastre ya está ordenadita ya está limpiecita y bueno chicas ya coloque mi frijol ahí en la olla pitadora o en la olla de presión ya le coloque el chicharroncito que ya lo tenía reservado en la nevera y ahorita paso a alinear les voy a mostrar solo el emplatado porque voy a hacer frijolitos voy a hacer fritas que llamamos aquí fritas de maduro voy a hacer arrocito blanco que ayer estuve comprando lo de las empanadas de hoy y se me olvidó el arroz chicas se me olvidó el arroz miren no hay arroz este no me alcanza esta no me alcanza chicas entonces tengo que ir a comprar un kilo de arroz y bueno ya así quedó por esta parte mi cocina ordenada y limpia miren chicas voy a limpiar la mesa porque miren como queda después de que ya se desocupa en las horas de la tarde noche a veces termino temprano a veces tarde pero siempre termina así voy a limpiar también la mesita donde tengo mi calentador y voy a limpiar el calentador por dentro y por fuera y voy a limpiar también esta mesita esta es una mesita de madera chicas que yo tenía pensado restaurar pero me ha sido súper útil para para mi emprendimiento aquí arriba le puse una cerámica de las que sobró pues porque obviamente ahí se riega panelada y eso entonces para proteger la madera le coloque esta cerámica y bueno chicas yo utilizo para limpiar primero lo que es el mugre la grasa y eso este que ahorita voy a preparar más esto es ay como es que se llama el jabón líquido de trastes que utilizo jabón líquido de trastes no para lavar trastes sino solo para hacer esta mezcla de vinagre blanco con jabón líquido de trastes para limpiar esto es el mejor desengrasante del mundo vinagre blanco y jabón líquido para trastes esto es limpia vidrios que ya también tengo que comprar en el de uno este me dura bastante y esto es una servilletica de cocina que esto lo utilizo pues para limpiar por dentro y por fuera el calentador porque es de vidrio y por y le quito pues primero la grasa y limpio la mesita esta toallita que yo tengo ahí debajo chicas es porque cuando yo saco el calentador aquí en la ciudad ventea mucho y se me apaga se me apaga el fuego pues que que es lo que hace que mi producto esté siempre calientico entonces tengo que ponerle esta toallita ahí porque tengo que estar prendiendo todo el tiempo entonces descubrí que por debajo se mete el viento y me apaga el fuego del calentador entonces coloque la toallita pues para que no esté uno todo el tiempo prendiendo el calentador entonces bueno chicas voy a limpiar la mesita la de allá y el calentador y la mesita de allá y bueno chicas ya quedó limpiecito el calentador la mesa esta mesa también quedó limpia y por aquí por este lado también esta mesa quedó limpiecita bueno esta partecita que es lo que más ensucia que es la cerámica y bueno chicas ya quedó limpio este lado me voy para la cocina porque ya si tengo muchísimo que hacer en estos dos botecitos que yo los utilizo para hacer la mezcla de vinagre blanco y jabón líquido de platos este ya se me está terminando este lo compré el domingo pero no lo he empezado este lo estoy terminando entonces voy a rellenar estos dos botecitos porque de los mejores desengrasantes que pueden haber en el mundo vinagre blanco y jabón líquido de trastes entonces voy a rellenar estos dos frasquitos porque mira a mi se me van rapidito yo los utilizo para la estufa para la encimera para las paredes para aquello para todo lo utilizo yo chicas para todo para limpiar el comedor para limpiar la las repisas para todo lo utilizo entonces si es súper bueno es súper bueno chicas para el baño yo hago una mezcla suficiente de vinagre y jabón líquido en un botecito y los brillos y el cepillo y el baño me queda imposible bien chicas me encontré un poquito de mazato en este botecito eso es lo que consumimos nosotros tengo que lavarlo desinfectarlo y volverlo a reutilizar porque yo creo que antes del 24 voy a hacer mazato para seguir vendiendo pero está delicioso y está fuerte muy rico está y me quedó delicioso el mazato gracias a dios si vendí varios botecitos chicas vendí varios botecitos de diferentes tamaños por supuesto de diferentes precios pero gracias a dios vendí que más va a tomarme el mazatico ya preparé la mezcla de y quedó fuerte está fuerte porque tiene días de estar ahí y está fuerte y voy a empezar a preparar los pasteles chicas voy a preparar los ajíes porque los ajíes si yo los preparo temprano para que agarren un poquito de frío ahí en la nevera yo mi venta la estoy sacando entre dos y media más o menos de la tarde dos dos media la tarde a veces la saco un poquito más tarde hoy si decidí hacer bayunas chicas porque hay gente que me está preguntando por las bayunas mis bayunas son muy ricas entonces si voy a preparar bayunas voy a preparar arroz con carne y voy a preparar más de arroz con pollo porque como hay tantos niños en el barrio y me compran los niños les gusta más como ya mi amor ya desayuno bueno mi amor este es la tendrita a las camas bueno entonces los niños si les gusta más como el arroz con pollo y como ahorita están de vacaciones hay mucho niño están todos los niños afuera en las horas de la tarde entonces si voy a preparar un poquito más de arroz con pollo voy a preparar obviamente arroz con carne y voy a preparar bayunas de pollo voy a empezar a cocinar la papa voy a grabar lo que más pueda en cuanto a lo que yo hago de mi trabajo y bueno me van a acompañar miren chicas ya limpie el pollo esta limpiecito y aqui tengo el agüita donde voy a hacer el caldo tengo una de hacer una sopita bueno ayer hice sopa no se si hacer hoy voy a apagar ya el frijol porque yo creo que ya estuvo le eche junca, ajo, pimentón y una ramita de cilantro también ya le eche sal ahorita que hierva voy a agregarle el pollo voy a dejarlo hervir lo suficiente y voy ahorita a pelar la papa chicas bueno ustedes me estan acompañando voy a colocar de todos modos el triple para que mas o menos pues vean lo que hago bien chicas con estos ingredientes es que yo hago mi salsa tartara yo les había mostrado en un video anterior como la hacía pero voy a volvérselas a mostrar yo utilizo cebolla a cabeza de una soya de huevo estos gajitos de junca que es la parte verde sal, cilantro, mostaza, mayonesa eso es lo que yo utilizo como esta salsa tartara me la consumen los niños pues yo no utilizo picante para ella para el ajicito criollo que ya les voy a mostrar que es lo que yo utilizo si utilizo el ají ah y para la salsa tartara también se me olvidaba este ingrediente el vinagre blanco también un chorrito y también yo le agrego aceite hola chicas ay me tardé un poquito en grabar esto porque ya monté la papa aquí tengo el guisito del arroz les voy a mostrar que allá ya se está terminando de hacer el caldo el pollo aquí ya tengo el arrocito lavado a mi me gusta lavar el arroz y miren chicas aquí batí una cabezona o una cebolla de huevo grande y aquí tengo cebolla picadita junca también le voy a picar cilantro le echo ají que este es el que a mi me gusta utilizar les voy a mostrar por aquí se llama ají picante criollo ahumado y tiene un sabor delicioso me encanta este ají a la gente también le gusta mucho y ya pues le echo sal le echo el vinagre rojo y así es como yo preparo mi ajicito criollo cebolla cabezona ahorita la pongo a escurrir aquí y se la agrego a la cebolla que tengo aquí cortadita junca le agrego cilantro le agrego un poquito de sal vinagre rojo el ají lo revuelvo y para la nevera bueno miren chicas ya terminé de hacer mis dos ajicitos ya hice el ajicito criollo que así queda tiene cebolla cabezona cebolla junca vinagre ají salecita no le echo aceite porque al estar en la nevera se coagula entonces yo nunca le echo aceite y cebolla junca cebolla junca, cabezona cilantro ají y vinagre eso es lo que yo le echo y la tarta pero ustedes vieron lo que yo utilizo para mi tarta entonces ya están mis dos ajicitos hechos voy a limpiarles este desastre y voy a ordenar esto ya en la nevera bien chicas bien chicas así quedo el almuerzo del día de hoy frijolitos con tocino quedo super deliciosos los frijoles hice limonada con limón mandarino y aquí hice unas fritas de maduro pollito frito y arrocito blanco este es el almuerzo del día de hoy ya después de almorzar pues me voy a poner a trabajar ya está el relleno de los de las empanadas de los pasteles pero ahorita les voy a mostrar como hago la bayuna entonces pues primero vamos a almorzar chicas entonces provechito para los que están desayunando almorzando o cenando en estos momentos bueno miren chicas ya después de haber almorzado ya lave mi losa ahorita la acomodo para este lado ya cuando se escurra para empezar ya a preparar bueno el relleno de aquí de arroz con carne ya estuvo aquí está me falta solo agregarle un poquito de cilantro picado porque a todos mis visitos le agrego a lo último cilantro finamente picado a los rellenos de mis pasteles aquí está el arroz aquí está la papa ya machacadita como un puré utilicé poquita papa porque voy a sacar poquitos y aquí tengo el pollito desmechado que le voy a agregar a la papa y le voy a agregar a este arroz que tengo aquí aquí tengo el mismo guiso que preparé para el frijol el frijol negro la carabota es el mismo que voy a utilizar pues para el guiso de mis bayunas y de mi relleno para los pasteles de arroz con pollo este guisito pues tiene normal cebolla tomate pimento un ajo un poquito de cilantro un chorrito de mostaza las cuatro salsas que son humo de soya negra y de ajo es un poquito de salecita y también le agrego un poquito del caldo del pollo también para deshacer un poquito el guiso y ahorita le agrego acá acá y después revuelvo el pollo aquí y el pollito acá también le agrego un poquito de caldito a la papa para que no esté tan tan sequita y ese sería el relleno de mis pasteles que son de pollo de carne bayuna de pollo y eso chicas esos son los que voy a sacar el día de hoy aquí está todo después le pico el cilantro bien finito miren chicas voy a hacer la masa para mis bayunas ya que tengo harina de maíz les voy a mostrar la que yo utilizo por aquí y la tengo chicas esta no la he empezado pero esta es la que yo utilizo harina pan de la marca harina pan esta es la que yo utilizo esta aún no la he empezado todavía tengo en el potecito ahí tengo dos kilos más que no he empezado y ya le agregué un poquito de sal color o achiote normal color un poquito de pimienta este es el caldito del pollo que también se lo voy a agregar no todo porque yo pues más o menos voy calculando hasta que me queda la consistencia que yo quiero para pues para manejarla y hacer y armar mis bayunas le echo también harina de trigo y un toquecito de azúcar chicas porque estos dos ingredientes le dan un toque especial a la harina de las bayunas entonces así es como yo hago la masa para mis bayunas y 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 miren chicas aquí yo tengo dos papelitos son dos bolsitas plásticas está más pequeña que ésta está es para colocar aquí encima de la encimera aquí va la bolita de masa y con esta otra y colocó así la bolita y después la pichó o sea la aplastó la aplastó con mi tablita con esta pues le hago la formita y ya le colocó la el relleno ya les voy a mostrar chicas cómo es que yo armo mis mis empanadas bayunas que pues les cuento y este aparte me quedan muy muy ricas porque pues son caseritas son hechas con cariño a todo aseado todo bien condimentado y bueno yo pienso que cuando uno le pone amor a todo a todo a todo chicas a manualidades a la comida a todo lo que uno haga al trabajo que uno haga independientemente del que sea sale bien entonces bueno les voy a mostrar ahora si el paso a paso de cómo yo las las voy armando y ¡Gracias! Ya tengo aquí Todo lo que utilicé Para hacer las empanadas Ya está lavado Este es el perol que yo utilizo Para sofreír mis empanadas Tengo que ir al Dollar City a buscar Un spray que vi Que toda esa grasa pegada Se le quita tanto a las parrillas Como a los peroles Entonces tengo que ir a buscarlo Porque si ya está bastante feito Y tengo que limpiarlo sí o sí Ya quedó limpio Y bueno miren chicas como yo termino Miren como yo termino Ahorita me cambio esta franela Voy a mostrarles que ya sacamos la venta Ya sacamos la venta chicas Me voy a cambiar solo la franela Porque miren si termino vuelta nada Entonces miren chicas Por aquí ya está todo Voy a voltear la cámara para mostrarles Miren chicas Abajo hay bayuna de pollo Arriba en la parte derecha Pasteles de arroz con carne Y en la parte izquierda arroz con pollo Abajo también están los de arroz con pollo Ahí se ven Ya saqué la venta Me salieron 45 Empanadas y pasteles entre los dos Bien chicas ya se abrió la venta Ya vendimos 4 Voy a acomodarlos en el puesto No me gusta que me lo dejen destapado Entonces aquí lo voy a acomodar Y por aquí están ya los dos ajisitos Y bueno chicas yo creo que hasta aquí les voy a dejar el vlog del día de hoy Allá están las cepilletas Ya está la aguaparela con limón La panelada que llamamos aquí Ya están Estos postecitos chicas son los del hielo Son los del hielo Arriba para dar vueltas Y abajo tengo los de 500 Esos son los del hielo Ahora que digo hielo Tengo que meter hielo también Ya tengo la cartera ya para dar vueltas Aquí me siento un ratito Y chicas voy a empezar a editar este video Espero les haya gustado Sé que me va a quedar un poquito largo Pero bueno Muchísimas gracias chicas Por haberme acompañado el día de hoy Miren son las Falta un cuarto para las 4 de la tarde Y estoy con ustedes desde esta mañana Cosa que les agradezco muchísimo Mil gracias Bendiciones Y bye chicas Dios las bendiga a todas